Y que onda manada como están gusto en saludarlos bienvenidos a su canal Dash Cuyate Gaming hoy les trae un nuevo vídeo con el nuevo modo de pvp que se llama concurso de límites está disponible de 10 a 6 pm hora server y tenemos que está disponible desde el 4 de abril hasta el 9 de abril así que bueno esto solo va a estar una semanita y bueno voy a tratar de mencionar las cosas más importantes de este evento como varios vieron y lo poste ahí en la pestaña de comunidad pues tenemos esta tienda donde tenemos hasta 120 fragmentos de araya o sea los que no tengan araya van a poder conseguir un araya aquí completo y los que no pues van a poder sacar muchos fragmentos a los que ya lo tienen pues igual sirve para la reencarnación así como yo le estoy haciendo ahorita pues todo esto es para poder reencarnar ese rayashiki que hasta ahora es bastante difícil de conseguir de flores tenemos bastantes flores creo que son 500 dejan acá en los comentarios cuánto es la cantidad de lo que te da la tienda fragmentos me parece que son 15 y flores no estoy seguro si son 10 o son 30 pero pues puedes sacar varias flores que vienen bastante bien y lo que yo veo más importante son estas piedras de voluntad que son bastante costosas entonces yo voy por todas estas también tenemos unas recompensas aquí que están muy buenas pero la cantidad de batallas que tienes que jugar son muchísimas así que bueno si por ahí alguien lo quiere intentar bueno pues aquí están estas recompensas para los rangos del 11 al 500 pues te dan bastantes buenas flores diamantes y bueno estas cosas que son también para la voluntad de las estrellas que son muy importantes y muy costosas también ya a partir del rango 4 al 10 pues te dan 200 florecitas 8 de estas cosas piedras de potenciación y diamantes ya para el rango 3, 2, 1 pues las recompensas se ponen mejor pero vean la cantidad de puntos que ya llevan estos brothers Aten por ejemplo ya lleva 1405 puntos Aten contra el que jugamos la final hace dos semanas del torneo free to play y bueno acá Boisin que es el que menos lleva lleva 520 puntos yo llevo 288 pero bueno si le agarran la onda y juegan bastante si se gana muy rápido bien aquí yo ya le agarré un poquito más la onda y llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wins o sea de todas estas solo he perdido una pero yo ya tengo varias tech y varias cositas aquí que son las que les voy a mostrar para los que quieran sacar un poquito más de provecho que quieran rankear, que quieran subir de nivel, que se quieran divertir un rato porque la verdad es que está muy divertido este modo de juego bueno pues acá lo van a poder hacer ok pues comencemos porque en este modo de juego si están equipados los cosmos ahorita los van a ver yo puedo ver los cosmos que tiene el contrincante armar tantos cosmos de tantas unidades por ejemplo máscara de muerte yo ya lo tenía armado y es un personaje que se usa mucho en este modo de juego entonces yo ya nada más le puse el libro de los muertos que es el que veo que más le funciona en este modo de juego después pues te sale mucho por ejemplo sella entonces en casi todos los equipos me falta energía entonces a algunos les puse rook y a otros les puse hada del pantano por ejemplo a quien más a mayura a mayura le puse por ejemplo llama eterna que me sirve bastante canon si me llega a salir y me llevo enfrentado a otro canon bueno yo siempre lo he llevado con árbol entonces no tengo tanto problema con eso también he ganado mucho en este torneo gracias a cosmo tanatos con dientes también me ha servido bastante y bueno de los otros pues es lo que te van a ir dando o sea te van a ir dando también milo por ejemplo milo sale bastante entonces lo que pueden hacer es que agarran a milo y si ustedes quieren asegurar mínimo tener 3 de energía para hacer algo en este modo de juego lo pueden equipar le equipan ahí el central y listo este por ejemplo pues igual tiene cosmos pero lo ideal es que tuviéramos igual por ejemplo lo más de energía que pudiéramos sacar para poder pegar con algún personaje entonces igual a este le voy a poner rook casi todo tiene rook acá le estoy poniendo unos rooks más feos que he visto o sea para luego no acordarme de dónde están esos rooks bueno camus por ejemplo sale mucho igual también a este le voy a poner por ejemplo a del pantano pero ahorita que entre algún pv pues al menos que tenga ada en ese equipo tenemos también a frodita sale mucho al de varán bueno todos estos a lloria a lloro sale bastante yo lo tengo con arciso porque pega mucho y bueno algo importante a mencionar en este modo de pv es que todas las renacidades que tengamos nosotros activadas pues van a estar presentes en este modo de juego otra cosa que es muy importante es que todas las unidades que usemos aquí si no las tenemos 5, 5, 5, 5 o no las tenemos tan subidas van a estar todas parejas 3, 3, 3 o sea si tenemos habilidades por ejemplo kaiser, kaiser es una unidad que sale también mucho en este modo de pv es más vamos a equiparlo y kaiser yo no lo tengo armado en mi cuenta entonces kaiser por ejemplo que yo no lo tengo subido va a estar en todos los modos de juego bueno en este modo de juego va a estar 3, 3, 3, 3 yo lo tengo 1, 1, 2, 2 y cuando yo entre a jugar va a estar 3, 3, 3, 3 ok si alguien lo tiene más subido pues va a estar con el nivel por encima que tengan de ese nivel de habilidades y por ejemplo otra cosa que también es importante es que si a pesar de que los stats son los mismos para todos los jugadores o sea hay templos que no se tomaron en cuenta hay otros templos que si afectan que si se tomaron en cuenta como la voluntad de las estrellas me parece que esa si entró aquí y otra cosa que también se está tomando en cuenta para este modo de pvp es que pues el nivel de las habilidades muchas cuentas de las viejitas pues ya tienen todos estos personajes 5, 5, 5 por ejemplo yo esta cuenta pues tengo casi todo subido entonces voy a tener casi todos los personajes que me van a dar por ejemplo no sé que me den a un milo pues no es lo mismo que el otro lo tenga 3, 3, 3, 3 a que yo lo tenga 5, 5, 5, 5 entonces lo mismo para Shaka para Kamos o sea varios pues ahí si importa un poquito el vallenismo porque en algunos casos al final eso es lo que gana eso va a ser la diferencia esos daños extra bueno pues vamos a ver una batalla en vivo como es que se juega esto primero pues te emparejas aquí obviamente hay un ranking de puntos les digo yo llevo 288 cada pelea creo que te da 250 puntos para que puedas comprar cosas en la tienda y para que puedas subir de nivel cada victoria te da 10 puntos entonces lo que queremos pues obviamente es rankear para llegar a las recompensas que están un poquito mejores de voluntad de las estrellas pero estos bros juegan mucho yo estoy jugando unas y estoy viendo a ver si mi compañero también puede llegar a jugar algunas y ya entre los dos nos aventamos pues varias peleas ojo aquí muchos escogen a Máscara de Muerte pero Máscara de Muerte en algunos casos también puede estar roto en este modo de PvP dependiendo que Cosmos le pongan y dependiendo que tanto lo subestima el rival ahorita les voy a enseñar una batalla muy buena con Máscara de Muerte y en general eso es lo que hace divertido este modo de juego yo lo estoy jugando una por las recompensas que hay en la tienda y las otras por las recompensas que hay de si rankeas se me hacen bastante buenas porque son recursos que cuestan bastante dinero y que a mi en la cuenta pues trato de aprovechar todo lo free to play y lo demás pues esta cuenta pues si le metemos algo entonces pues trato de sacar la mayor cantidad de recursos que pueda de forma free y también lo otro es que este modo de juego está bastante bastante divertido hay unidades que no jugaba desde hace años que ya no me acordaba bien sus mecánicas y en este modo de juego me he acordado de sus mecánicas las he estado jugando con diferentes interacciones de otros personajes bastante extraños y eso lo hace muy muy divertido ahorita les voy a enseñar algunas peleas bueno algo importante que no les mencioné es que primero eliges cuatro personajes que va a usar el contrario o sea yo le elegí Shaka, Camus Tauro y Doko y después tienes dos personajes que vas a elegir tú él debió de haber elegido aquí dos personajes para él pero no lo hizo y no sé si esta cosa ya se buggeó porque no avanza también el juego ahorita está buggeadísimo y bueno elegí dos personajes para mí en este caso escogí a Gestalt y a Orfeo porque no sé si hay un Camus digo no sé si hay un Canon del otro lado entonces es por eso que yo elegí estas unidades no entiendo qué pasó así que dejen ah bueno ahí está como que se le había buggeado a este hermano pero ya entramos a la pelea venga pues por si él tiene Canon porque si a alguien le sale Canon Canon está bastante roto pero les voy a enseñar algunos counters que tiene Canon entre ellos es la exclamación si les sale Defteros y la exclamación seleccionenlos que con ellos van a poder acabar rápido con un Canon si les sale Defteros y otro control pues lo mejor que pueden hacer es controlarlo en este modo de juego no hay ah bueno tampoco hay repeticiones así que no les puedo mostrar la batalla que me aventé con máscara de muerte que estuvo muy rota vamos por un ejemplo más para poderles explicar algunas cosas extra y que veamos pues igual cómo es que está el juego les digo son cuatro unidades para él entonces le vamos a dar lo más F porque por ejemplo hasta Yoros te puede borrar en este tipo de equipos yo lo que trato es darle personajes que usen demasiada energía entonces vean por ejemplo Mayura y otro que use mucha energía bueno acá pues creo que le voy a mí en Afroita por ejemplo Afroita esa Afroita en algunos casos igual puede pegar bastante pero bueno igual le vamos a dar esa Afroita nosotros bueno Afroita divino y la exclamación la exclamación es muy buena también en este modo de juego vamos a ver que tiene ok él tiene canon a ver si le podemos ganar a su canon este hermano tiene canon entonces ahí es donde se pone bastante disparejo y muy difícil porque bajarse los que nos aquí es complicado vean yo tengo a este con Jacinto yo sé que tengo a dragón marino con Jacinto y lo llevo así justo para bajarle aunque sea un poquito el ataque a la sombra de canon ya ese canon está debuffeado y como quiera va a salir con menos ataque va por la exclamación mi exclamación yo ya sé que la tengo con árbol de resurrección y que tiene dos turnos lo primero que voy a hacer es elegir a Mu vamos a tratar de proteger en este caso a Afrodita que es nuestro segundo atacante más roto y ahora sí vamos ya directo a pegar vamos por ese canon me lo llevo y listo ya no tengo que preocuparme de ese canon que el otro pues sí tenía bastante ventaja por tener a canon pero bueno ya nos deshicimos de él por eso es que mi exclamación tiene árbol de resurrección para si pasa algo como como en este caso Afrodita tiene árbol por si lo llegan a matar aunque sea que pegue con la cantidad baja de vida bueno aquí no sé si pegarle al afro normalmente iría por el afro pero vamos a ignorarlo vamos mejor por Sorrento y venimos nosotros primero a ver uy pues si lo hubiera pegado porque lo dejé bajísimo al otro Afrodita ya nos sacaron el alma entonces el otro afro si lo tiene regalado nos puede dar la vuelta fácil bueno lo bueno es que no pegó tanto y aquí yo creo que deberíamos de proteger pero bueno también lanzar la exclamación no era mala idea uy sigamos pegando acá ojo porque imagínense que me llega a dormir con el Sorrento pues se pone bastante complicado vamos a usar al Pope o pegamos una vez viene Sorrento y si me logra dormir estamos fritos mejor pegamos mejor pegamos saca de alma porque hicimos mucho daño venimos antes que el otro Afrodita hay que matarlo porque ya está muy bajito y ya vieron cuánto pegó hace rato pegamos mucho y listo contó y que el otro tenía canon entonces si hay varios counters de canon como les digo una bajarle el ataque otra pues la exclamación cualquier control con Defteros Gestalt y Orfeo varias y como ven pues ahorita ya tengo bastantes puntos y como vieron pues ya le agarré más la onda a esto entonces casi no pierdo eso me hace que no esté tan difícil a lo mejor llegar a estas recompensas voy a hacer un paréntesis aquí mañana manada es mi cumpleaños entonces voy a hacer un pequeño evento en el canal va a ser en el PEP de la mañana en el primer horario de PEP que hay porque después me voy ya a festejar con la familia y todo eso pero pues les dejo les dejo aquí de una vez anticipado que mañana está ese evento vamos a sortear una medalla de caballero vamos a hacer un torneo también y pues para que se pasen a saludar va a estar muy muy chido y bueno así que los invito el día de mañana para que pasen así que bueno pues hasta aquí lo más importante y relevante del torneo de laos límites algo así se llama la no bueno aparte ya desapareció este partida espejada concurso de límites bueno hasta aquí el video de hoy si el video te gustó y te sirvió no olvides dejar tu like compartir con tus amigos de legión para que se sepan todas estas text y trucos y sin más nos vemos en un siguiente video cuídense mucho y hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.